¡Hace bien, compañero de amor! ¡Como les digo, dicen, para el compa José Reyes! ¡Hasta Sola de Vega, Oaxaca, la 4x4, primo! ¡A la raza chivorna de Sola de Vega! ¡Oaxaca, México! ¡Cómo estamos, Diego! ¡A la raza perroca de San José de las Flores! ¡Cumple bien de Guerrero, compañeros! ¡Soludos! ¡Hasta con los ojos! ¡Y ahora escucha el grito! ¡El grito chivorna de las borrachas! ¡A la raza perroca de San José de las Flores! ¡Alegre, amorado! ¡Soludos, chiquitos, chivorna de Guadalajara! ¡Se llama la 4x4! ¡Dicen! ¡Ale, vamos, para José Reyes! ¡Y ahora le canto a los niños! ¡Juártel! 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 ¡Y ahora le canto a los niños! ¡Juártel! ¡Juártel! ¡Suscríbete! 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 En esta gira artística Junto con el grupo cariño del señor Tomás Cruz A los primos canarios También que hace rato Ya tuvieron su interpretación Por ahí, muchísimas gracias Continuamos con la música, continuamos con los alumnos Recuerden que estamos hoy en esta bonita noche Compartiendo escenario Y disfrutando del bello de la música Compadre